Tenemos novedades sobre Digital Circus, parece que la serie ahora será transmitida por Netflix, también hay un nuevo trailer para el tercer episodio de la serie, la serie tendrá una adaptación al manga, eso y mucho más noticias sobre Digital Circus en el video de hoy, así que si quieres enterarte de todas las nuevas noticias e información sobre lo que veremos de esta gran serie, pues quédate en este video para que te enteres de absolutamente todo, así que sin más, comencemos con este video. Una noticia que ha impactado a los fans de El Asombroso Circo Digital es que a partir de ahora será transmitida por la plataforma de Netflix, esto es algo muy sorprendente, porque sabemos que esta es una serie independiente hecha por el estudio Glitch y que desde que se anunció, todas sus escenas, clips y primeros episodios fueron publicados en su cuenta de YouTube de Glitch, Aparte que ellos no dependían de nadie, como son independientes, ellos podían hacer lo que quieran con la serie y respetar el contenido del mismo creador original de The Amazing Digital Circus. Pero grande fue nuestra sorpresa cuando hace un par de días, la página de Glitch nos comparte lo siguiente, dice así, Grandes noticias chicos, desde el 4 de octubre El Asombroso Circo Digital también estará en Netflix con los episodios del 1 al 3, listos para ver en streaming. Los episodios también estarán disponibles en YouTube y, para ser claros, seguimos financiando todo de forma independiente, todavía tenemos el control total del programa y los episodios siempre seguirán apareciendo primero en YouTube. Honestamente, siento que este es un enorme paso para la animación independiente, y no podríamos haberlo hecho así todos ustedes. Nos vemos cuando el episodio 3 se estrene, y efectivamente es un gran paso para el estudio independiente, porque unos al inicio estaban preocupados de que la serie solamente sea transmitida en Netflix, y como ustedes saben, Netflix es una plataforma donde debes pagar para poder ver los episodios de series y películas, pero ya nos ha confirmado Glitch que van a aparecer los episodios también en YouTube. Yo creo que el tema de que ahora Netflix también tenga los derechos es más que todo un tema para que la serie se pueda comercializar mucho más en otros países. Y sí, ustedes deben estar diciéndome, pero Funger Digital Circus ya tenía su doblaje para casi todos los países, efectivamente es cierto, pero no había sido tan popular en otros países, a pesar de tener su doblaje. Y hay algunos pequeños países donde la serie todavía no tenía doblaje, así que lo único que Netflix va a hacer es que la serie sea más conocida, sea más compartida, y también que otros que no tienen la posibilidad de verla por YouTube puedan verlo por Netflix. Ahora, lo interesante e importante es que Netflix solamente ha adquirido los derechos de distribución, pero no ha adquirido derechos para poder hacer ninguna modificación a la serie. La serie sigue siendo fiel al creador y Glitch es el que se está encargando de hacer todo el tema de la animación, así que Netflix es como así decirlo, nada más el que ayuda a compartir para que otros puedan disfrutar del proyecto. Así que no hay nada de qué preocuparnos. También nos dicen que el 4 de octubre ya estarán los episodios en Netflix, pero que el día 3 de octubre sería el estreno del episodio 3. Que por cierto, ya en el perfil de Glitch de Twitter ya tenemos el tráiler oficial de este episodio, así que si ustedes no lo han visto, vayan a verlo. Y sobre qué está pasando en ese episodio, pues tal vez en otro video hablemos y analicemos un poquito del tráiler. Ahora, para los que se están aún preguntando, esta primera temporada ya nos han confirmado que tendrá 9 episodios. El creador lo ha dicho, solo serán 9 capítulos. Y si te estás preguntando si habrá una segunda temporada, pues lamento decirte que no. El creador, Goose Words, ya ha dicho que no habrá otra temporada para el show, pues con una se cuenta bien la historia y no es necesaria. Es una pena porque la serie es muy famosa y popular y además tiene personajes muy queridos por el público. Lo que sí les digo es que esta primera temporada es imposible de que acabe este año. Lo más probable es que este año veamos el episodio 3 y si se puede, veríamos el episodio 4 en diciembre. Pero lo dudo bastante. Lo que sí, la segunda parte de esta primera temporada la veríamos el próximo año. Porque aparentemente nos estarían dando 4 episodios por año, cosa que no está nada mal para un estudio independiente. En este caso, para Glitch. También tenemos información sobre la línea de juguetes de la serie. Pues los encargados para hacer esta línea de juguetes serán Moose Toys. Que bueno, está bien, tienen experiencia en los lanzamientos de diversos juguetes. En especial de este proyecto independiente y será lanzada en el 2025, o sea, el próximo año. Ahora, si tú te estás preguntando, pero Fanger, cuéntame más sobre los episodios de la primera temporada. ¿Cómo van? ¿Ya han terminado? ¿Ya han hecho la mayor parte de episodios? ¿Ya están listos pero aún falta finiquitar algunas cosas? Pues como dije, está programado que el próximo año se estrene en 4 episodios. Pero si quieres ser más específico, pues te lo cuento. Según lo que dicen las fuentes, es que los storyboards de la serie ya están casi hechas hasta el episodio 6. Y la animación actualmente se está trabajando, pero solamente las del episodio número 4. Ellos, a diferencia de Hilliwaboz, que trabajan varios al mismo tiempo, parece que se centran solamente en un episodio a la vez. Y por esa razón, ahorita que el episodio 3 ya está listo, se están centrando solamente en trabajar en el episodio 4. Pero los storyboards sí, ya están listos hasta el episodio 6, que es justamente más de la mitad de la primera temporada. Recordemos que esta primera temporada solo tiene 9 episodios. Y el episodio 9 es el final de la serie, que no se sabe aún si será un episodio doble o un episodio mucho más largo. Y ahora la noticia más sorpresiva que nadie esperaba, yo la verdad no la esperé y no sé cómo sucedió. Y es que el show va a recibir una adaptación al manga publicado por Koro Koro Comics. Esta empresa comenzará a serializar Digital Circus en la edición de diciembre de Koro Koro Ichiban el 21 de octubre. No puedo creer que la serie se ha vuelto tan popular, al parecer, en lo que es Asia, para que ahora tengan que hacer una adaptación del manga de una serie independiente. Esto es súper genial. Esto es algo que Helluva Boss ni Hasbin Hotel lo han logrado, tener un manga. Muy pocas series logran tenerlo. Y que Digital Circus lo haya logrado, pues, felicitaciones al equipo de Glitch por haber logrado tantas cosas con la serie. Y bueno, esa ha sido toda la información que tenemos sobre Digital Circus. Si tú quieres estar al tanto de las cosas y noticias sobre la serie, pues te recomiendo que sigas la página de Glitch en Twitter, donde están publicando absolutamente toda la información y muy bien detallada. Igualmente, yo estaré haciendo videos en los que estoy comentando la información actualizada sobre la serie. Y en un par de días, tal vez suba el análisis del trailer del episodio número 3. Así que déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de que ahora Netflix ha adquirido los derechos de esta serie. ¿Creen que será mejor por ustedes verlo? A mí me parece genial y creo que es una gran manera de que la serie sea más conocida en todas partes del mundo. Y bueno, eso ha sido todo en el video de hoy. No olvides suscribirte a este canal para recibir más contenido como este en el futuro. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.